Lección 1. Rutina para dormir. Intento acostarme alrededor de las 11 de la noche. Es un buen hábito. Una hora de acostarse constante es importante para dormir bien por la noche. Sí, me parece que seguir una rutina me ayuda a dormirme más rápido. ¿Haces algo específico antes de acostarte para relajarte? Normalmente leo un libro o escucho música relajante. Me ayuda a relajarme. Eso suena encantador. Me gusta darme un baño caliente antes de acostarme para relajar los músculos. Esa es una gran idea. Un baño puede ser muy relajante. También evito las pantallas durante al menos una hora antes de acostarme. La luz azul puede interrumpir el sueño. Debería probar eso. A menudo me encuentro ojeando mi teléfono antes de acostarme. Es un hábito común, pero reducir el tiempo frente a una pantalla puede marcar una gran diferencia. Voy a intentarlo. Gracias por la sugerencia. De nada. Espero que estos consejos te ayuden a dormir bien por la noche. Te lo agradezco. Dormir bien es esencial para un día productivo. Absolutamente. Dulces sueños, John. Gracias, Ana. Que tengas una buena noche también. Lección 2. Delicias de comida tailandesa. Oh, me encanta la comida tailandesa. ¿Probaste alguna ayer? Sí, almorcé Pad Thai. Estaba delicioso. El Pad Thai también es uno de mis favoritos. ¿Has probado algún otro plato? También comí sopa Tom Yum. Los sabores eran tan vibrantes y picantes. Eso suena increíble. ¿Te pareció demasiado picante? Tuvo un toque especial, pero me gusta la comida picante. Era perfecto para mí. Me alegro de que lo hayas disfrutado. ¿Has comido algún postre? Sí, probé el arroz pegajoso con mango por primera vez. Era una deliciosa combinación de dulce y pegajoso. El arroz pegajoso con mango es un postre tailandés clásico. Me alegro de que te haya gustado. Entiendo por qué es tan popular. ¿Has probado algún plato tailandés nuevo últimamente? Hace poco comí curry verde y estuvo fantástico. Los sabores eran tan ricos y fragantes. El curry verde está en mi lista para probar. He oído cosas muy buenas al respecto. Definitivamente deberías intentarlo. Creo que lo disfrutarás. Lo haré gracias por la recomendación, John. De nada, Anna. La comida tailandesa siempre es un placer. Absolutamente. Volvamos aquí pronto y probemos más platos. Parece un plan. Lo espero con ansias. Yo también, John. Será una aventura culinaria. De hecho, Anna. Hasta entonces, disfrutemos de los recuerdos del banquete tailandés de ayer. He notado una disminución en las ventas de productos. Tenemos que analizar las razones. Eso es preocupante. Reunamos datos para entender lo que está sucediendo. También podemos consultar los comentarios de los clientes para identificar cualquier problema. Buena idea. Tenemos que averiguar si hay algún problema de calidad o precio. También es importante evaluar las tendencias del mercado. ¿Nuestros competidores ofrecen mejores alternativas? Absolutamente. Debemos realizar un análisis competitivo para mantenernos a la vanguardia. También debemos revisar nuestras estrategias de marketing. ¿Estamos llegando de manera efectiva a nuestro público objetivo? Es un punto crucial. Es posible que nuestras campañas de marketing necesiten ajustes. Además, debemos evaluar nuestros canales de distribución. Hay cuellos de botella o ineficiencias. La distribución podría ser un factor contribuyente. Tenemos que garantizar una logística fluida. También deberíamos involucrar al equipo de ventas. Obtienen información valiosa al interactuar con los clientes. Tienes razón. Los comentarios del equipo de ventas pueden proporcionar una comprensión más profunda de las necesidades de los clientes. Una vez que tengamos todos los datos, podemos analizarlos e identificar patrones o correlaciones. Ese análisis nos ayudará a identificar las causas fundamentales de la caída de las ventas. A partir de ahí, podemos desarrollar un plan de acción para abordar los problemas y aumentar las ventas. Exactamente. Tenemos que ser proactivos a la hora de encontrar soluciones. De acuerdo. Programemos una reunión con el equipo para iniciar el proceso de análisis. Es un buen paso siguiente. La colaboración es clave para encontrar soluciones eficaces. Estoy seguro de que, con un análisis exhaustivo, podemos cambiar la situación. Yo también lo creo. Pongámonos manos a la obra y encontremos formas de mejorar las ventas de nuestros productos. Estamos preparados para el desafío, John. Juntos, podemos marcar la diferencia. De hecho, Anna. Analicemos y diseñemos estrategias para alcanzar el éxito. A la hora de crear una historia, los personajes son clave. Había cuatro personajes principales en mi último proyecto. Los personajes dan vida a las historias. Cuéntame más sobre ellos. El primer personaje era una joven valiente y aventurera llamada Lily. Parece un protagonista fuerte. ¿Quiénes eran los otros personajes? Había un viejo mago sabio llamado Merlín que guió a Lily en su viaje. Una figura mentora añade profundidad a la historia. ¿Quién más estaba en tu reparto? El leal y travieso compañero de Lily era un zorro parlante llamado Finn. Los personajes animales pueden ofrecer perspectivas únicas. ¿Quién fue el personaje final? La principal antagonista era una hechicera astuta y sedienta de poder llamada Morgana. Los villanos añaden conflicto y tensión. ¿Cómo interactuaron estos personajes? Lily y Finn formaron un fuerte vínculo mientras enfrentaban desafíos juntos. La amistad y el trabajo en equipo son temas importantes. ¿Qué pasa con Merlín y Morgana? Merlín fue el mentor de Lily, guiándola hacia su destino. Morgana intentaba constantemente frustrar su progreso. Una batalla clásica entre el bien y el mal. ¿Algún arco o desarrollo de personajes? Lily comenzó como una niña tímida, pero al final se convirtió en una valiente heroína. El crecimiento del personaje es convincente. ¿Tus lectores se conectaron con ellos? Sí, muchos lectores empatizaron con el viaje de Lily y encontraron que los personajes eran memorables. Esa es la marca de los personajes bien elaborados. ¿Cuál es tu próximo proyecto de escritura? Estoy trabajando en una novela de misterio con un personaje de detectives que tiene un pasado complejo. Intrigante. Los personajes con profundidad hacen que los misterios sean más atractivos. Manténganme informado sobre su progreso. Lo haré, Ana. Los personajes realmente hacen que las historias cobren vida. Lo hacen, John. Feliz escritura y que tus personajes sigan cautivando a los lectores. Gracias, Ana. Estamos aquí para crear personajes inolvidables en nuestras historias. Lección 5. Hacer masa casera. ¿Cómo se hace la masa? ¿Es difícil? No, en realidad es bastante fácil. Solo necesitas unos pocos ingredientes simples. ¿Qué ingredientes necesito para hacer masa casera? Necesitarás harina, agua, levadura, sal y un poco de azúcar. ¿Necesito algún equipo o herramienta especial? Un tazón para mezclar, tazas medidoras y una cuchara de madera deberían ser suficientes. ¿Cómo empiezo el proceso de elaboración de la masa? Primero, mezcla la levadura y el azúcar con agua tibia y déjala reposar unos minutos hasta que esté espumosa. ¿Cuál es el propósito de la mezcla de levadura y azúcar? La levadura ayuda a que la masa crezca y el azúcar alimenta a la levadura, ayudándola a crecer. Una vez que la mezcla de levadura esté lista, ¿cuál es el siguiente paso? Agrega poco a poco la harina y la sal a la mezcla mientras revuelves con una cuchara de madera. ¿Cuánta harina debo añadir? Comience con una taza de harina y continúe agregando masa hasta que la masa forme una bola suave y ligeramente pegajosa. ¿Debo amasar la masa? Sí, coloca la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y amásala durante unos 5 a 10 minutos hasta que quede suave y elástica. ¿Tengo que dejar que la masa suba? Sí, coloca la masa en un bol engrasado, cúbrela con un paño de cocina limpio y déjala reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora o hasta que duplique su tamaño. ¿Cuál es el último paso? Golpea la masa para liberar cualquier burbuja de aire y estará lista para darle forma a usarla en tu receta. Gracias por las instrucciones, Anna. Me muero por intentar hacer masa en casa. Lo haré, Anna. Agradezco tu orientación. Pongámonos las manos pastosas en la cocina. Lección 6. Priorizar la salud en la rutina diaria. ¿Rutina, sí? Sí, lo he hecho. Me di cuenta de que tenía que hacer de mi salud una prioridad. Genial, John. Cuidar de uno mismo es fundamental. ¿Qué cambios estás haciendo? Empiezo con un entrenamiento matutino para que mi cuerpo se mueva y se llene de energía. El ejercicio es una forma fantástica de empezar el día. ¿Qué más? Estoy incorporando opciones de alimentos más saludables en mis comidas, como más frutas y verduras. Una dieta equilibrada alimenta el cuerpo y la mente. ¿Algún otro ajuste? También reservo tiempo para relajarme y controlar el estrés, como practicar la atención plena. Cuidar tu bienestar mental es igual de importante. ¿Cómo va todo hasta ahora? Es desafiante, pero gratificante. Me siento con más energía y concentrada durante todo el día. Es una señal positiva. ¿Has encontrado algún obstáculo? A veces, es tentador volver a los viejos hábitos, pero me recuerdo mis objetivos y mantengo mi compromiso. Mantente decidido, John. Estás haciendo cambios positivos para tu bienestar a largo plazo. Gracias, Ana. Tu apoyo significa mucho. ¿Algún consejo para mantenerse motivado? Busca actividades que disfrutes e incorpóralas a tu rutina. Rodéate de personas que te apoyen. Lo tendré en cuenta. Es importante crear un estilo de vida sostenible y agradable. Absolutamente. Recuerde que los pequeños pasos conducen a resultados duraderos. Vas por el camino correcto. Agradezco tu aliento, Ana. Brindemos por un futuro más saludable y feliz. Salud, John. Estoy seguro de que logrará sus objetivos de salud. Sigan con el gran trabajo. Lo haré, Ana. Inspirémonos unos a otros para priorizar nuestro bienestar. Lección 7. Explorando más allá de París. ¿Hiciste alguna excursión de un día fuera de París? Sí, hice una excursión de un día a Versalles. Estuvo magnífico. ¿Qué es lo que más te gustó de Versalles? La grandeza del palacio y sus impresionantes jardines me dejaron boquiabierto. ¿Fue fácil llegar a Versalles desde París? Sí, hice un corto viaje en tren y fue muy práctico. ¿Hiciste una visita guiada o exploraste por tu cuenta? Opté por una visita guiada para aprender sobre la historia y el significado del palacio. ¿Hubo algún punto destacado de la gira que te haya llamado la atención? El salón de los espejos era impresionante. Los reflejos y los intrincados detalles eran fascinantes. Eso suena increíble. ¿También tuviste tiempo de explorar los jardines? Sí, los jardines eran vastos y estaban bellamente decorados. Fue un escape tranquilo de la bulliciosa ciudad. ¿Hubo otras atracciones o puntos de interés que visitó? También visité los palacios de Trianón, que eran más pequeños pero igualmente encantadores. Parece una excursión de un día gratificante. ¿Se lo recomendaría a otras personas? Por supuesto, Versalles es una visita obligada por su importancia histórica y arquitectónica. ¿Algún consejo para alguien que esté planeando una excursión de un día a Versalles? Llegué temprano para evitar las multitudes y use zapatos cómodos para caminar por los jardines. Gracias por compartir tu experiencia, Anna. También me dan ganas de planificar un viaje a Versalles. De nada, John. Definitivamente vale la pena visitarlo. Espero que tengas la oportunidad de ir pronto. Me aseguraré de añadirlo a mi lista de viajes. Sigamos explorando nuevos destinos juntos. Lección 8. Explorando el nuevo café de la ciudad. Oye, ¿probaste ese nuevo café de la ciudad? Sí, lo hice. Se llama Saber Delights y es fantástico. ¿Qué es lo que más te gustó del café? El ambiente acogedor y los deliciosos pasteles que sirven son de primera categoría. ¿Había algún plato destacado en su menú? Sus croissants y cafés especiales son absolutamente divinos. Eso suena tentador. ¿Has probado otros artículos? Sí, también comí su quiche y estaba deliciosa. ¿Estaba abarrotado el café cuando lo visitaste? Estaba bastante ocupado, pero el servicio seguía siendo excelente. ¿Tenían características o decoraciones únicas? La cafetería tenía un encantador tema vinti con hermosas obras de arte en las paredes. ¿Ofrecían opciones veganas o sin gluten? Sí, tenían una variedad de opciones para satisfacer las diferentes necesidades dietéticas. ¿Cómo valoraría su experiencia general en la cafetería? Le daría un sólido diez sobre diez. Me muero de ganas de volver. ¿Algún consejo para alguien que planea visitar Saber Delights? Llegué temprano para asegurarse una mesa, especialmente durante las horas pico. Gracias por la recomendación, Anna. Me aseguraré de echarle un vistazo pronto. De nada, John. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Planifiquemos una visita juntos alguna vez. Parece un plan. Explorar nuevos cafés siempre es una experiencia agradable. No podría estar más de acuerdo, John. Estamos aquí para descubrir más joyas ocultas en nuestra ciudad. Gracias por eso, Anna. Sigamos con nuestras aventuras culinarias. Lección 9. ¿Cómo cuidar las plantas de interior? Oye, ¿alguna vez has pensado en cuidar las plantas de interior? Sí, lo he hecho. Pueden aportar vida y frescura a cualquier espacio. ¿Hay alguna planta específica que recomendaría a los principiantes? Las plantas de araña, potos y serpientes son excelentes opciones. Resisten y requieren poco mantenimiento. ¿Con qué frecuencia es necesario regar las plantas de interior? Depende de la planta y de su entorno, pero la mayoría de las plantas de interior prefieren un riego moderado una vez a la semana. ¿Qué pasa con la luz del sol? ¿Necesitan luz solar directa? Algunas plantas prosperan con la luz solar directa, mientras que otras prefieren condiciones de luz indirecta o con poca luz. Es mejor investigar las necesidades de cada planta. ¿Hay algún error común que deba evitarse al cuidar las plantas de interior? Regar en exceso y no proporcionar un drenaje adecuado son errores comunes. Es importante encontrar el equilibrio adecuado. ¿Las plantas de interior requieren algún fertilizante o alimento especial para plantas? Las plantas de interior se benefician de la fertilización ocasional durante la temporada de crecimiento. Busque fertilizantes balanceados y solubles en agua. ¿Hay algún beneficio de tener plantas de interior además de la estética? Absolutamente. Las plantas de interior pueden mejorar la calidad del aire, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo y la productividad. ¿Cuáles son algunos signos que indican que una planta necesita atención o cuidados? Las hojas amarillentas, el marchitamiento o la sequedad excesiva pueden indicar problemas con el riego o la iluminación. ¿Tienes algún consejo para alguien nuevo en el cuidado de las plantas de interior? Comience con plantas fáciles de cuidar, observe sus necesidades y amplíe gradualmente su colección. La paciencia es clave. Gracias por el consejo, Anna. Me emociona introducir un poco de vegetación en mi casa. De nada, John. Las plantas de interior pueden ser compañeras gratificantes. Disfrute de su nueva aventura con las plantas. Lo haré, Anna. Apreciemos la belleza de la naturaleza en nuestros propios espacios de vida. Lección 10. Cómo encontrar opciones asequibles. ¿Tiene algún consejo para encontrar opciones asequibles? Absolutamente. Un consejo es comparar los precios en línea antes de realizar una compra. ¿Hay sitios web o plataformas específicos que recomiendes para comparar precios? Los sitios web como Amazon, eBay y los motores de comparación de precios como Google Shopping pueden ayudarte a encontrar las mejores ofertas. ¿Qué pasa con las compras locales? ¿Algún consejo para encontrar opciones asequibles en las tiendas? Esté atento a las secciones de rebajas y liquidación y considere comprar durante las temporadas bajas para obtener mejores precios. ¿Hay aplicaciones o sitios web de cupones que puedan ayudar a ahorrar dinero? Sí, aplicaciones como Honey, Rakuten y sitios web de cupones como Retailmenot ofrecen descuentos y ofertas en varios productos. ¿Cuándo se trata de alimentos, hay alguna estrategia para ahorrar dinero? Planificar las comidas, hacer una lista de compras y usar cupones puede ayudarlo a ahorrar en gastos de abarrotes. ¿Existen alternativas económicas a los productos de marca? Sí, las marcas de las tiendas o las versiones genéricas de los productos suelen ofrecer una calidad similar a un costo menor. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Algún consejo para encontrar opciones de ropa asequibles? Las tiendas de segunda mano, las tiendas de consignación y los mercados en línea como Postmark pueden ofrecer grandes ofertas en ropa. ¿Cómo se puede ahorrar dinero en actividades de entretenimiento y ocio? Busque eventos comunitarios gratuitos, explore los parques locales y considere suscribirse a servicios de streaming en lugar de a costosos paquetes de cable. ¿Hay algún otro consejo general para ahorrar dinero? Establezca un presupuesto, lleve un registro de sus gastos y priorice sus necesidades por encima de sus deseos. ¿Cómo resistirse a las compras impulsivas y atenerse al presupuesto? Tómese un periodo de reflexión antes de realizar una compra y pregúntese si se trata de una compra necesaria o impulsiva. Gracias por compartir estos valiosos consejos, Anna. Definitivamente los tendré en cuenta. De nada, John. Ahorrar dinero puede ser un hábito gratificante. Disfrute de los beneficios de encontrar opciones asequibles. Lo haré, Anna. Tomemos decisiones financieras inteligentes y hagamos que nuestro dinero vaya más allá. Lección 11. Estar al tanto de las instrucciones y reglas. Eso es práctico. ¿Hay instrucciones o reglas que deba conocer? Sí, hay algunas pautas importantes a seguir en el gimnasio. ¿Puedes darme una visión general de la etiqueta del gimnasio? Claro. Limpie el equipo después de usarlo, respete el espacio personal de los demás y evite comportamientos ruidosos o molestos. ¿Hay requisitos específicos para el código de vestimenta? La mayoría de los gimnasios tienen políticas de código de vestimenta. Asegúrese de usar ropa deportiva adecuada y zapatos limpios que no dejen marcas. ¿Qué pasa con el uso del equipo de gimnasio? ¿Algún protocolo a tener en cuenta? Ajuste siempre el equipo a la configuración adecuada y tenga en cuenta que otras personas esperan para usar las máquinas. ¿Hay restricciones horarias u horas punta que deba tener en cuenta? Algunos gimnasios tienen horas pico cuando hay más gente. Es útil planificar tus entrenamientos en consecuencia. ¿Qué tal usar los vestuarios y las duchas? Respete la privacidad de los demás, mantenga limpias las áreas y no deje sus pertenencias personales desatendidas. ¿Hay clases o programas a los que pueda apuntarme en el gimnasio? Muchos gimnasios ofrecen diversas clases y programas, como yoga, spinning o entrenamiento de fuerza. Consulta el cronograma para ver las opciones. ¿Hay tarifas adicionales para las clases o sesiones de entrenamiento personal? Algunas clases o sesiones de entrenamiento personal pueden tener tarifas adicionales. Pregunte en la recepción del gimnasio para obtener más información. ¿Puedo llevar a un huésped o a un amigo al gimnasio? Algunos gimnasios admiten huéspedes, pero es posible que tengan políticas y tarifas específicas para el acceso de los huéspedes. Consulta con el gimnasio de antemano. ¿Existen medidas de seguridad o protocolos de emergencia? Los gimnasios suelen tener medidas de seguridad, como botiquines de primeros auxilios y salidas de emergencia. Familiarízate con sus ubicaciones. ¿Cómo puedo obtener ayuda o hacer preguntas en el gimnasio? El personal del gimnasio o los entrenadores están ahí para ayudarlo. Gracias por explicar todos estos detalles importantes, Anna. Me aseguraré de seguir las pautas. De nada, John. Disfruta de tus entrenamientos y aprovecha al máximo tu tiempo en el gimnasio. Lo haré, Anna. Prioricemos la seguridad, el respeto y una experiencia positiva en el gimnasio. Lección 12. Hacer pasta desde cero. ¿Pasta desde cero? Vaya, debe haber sido toda una experiencia. Lo era. Hacer pasta desde cero es un proceso gratificante y divertido. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer pasta casera? Necesitarás harina para todo uso, huevos, sal y un poco de aceite de oliva. ¿Cómo iniciamos el proceso de elaboración de la pasta? Comience creando un pozo en el centro de la harina y rompa los huevos en él. ¿Cuál es el siguiente paso después de romper los huevos? Incorpora poco a poco la harina a los huevos hasta que se forme una masa. ¿Durante cuánto tiempo debemos amasar la masa? Amasar la masa durante unos 5 a 7 minutos hasta que quede suave y elástica. Una vez que la masa esté lista, ¿qué hacemos a continuación? Deje reposar la masa, tapada, durante unos 30 minutos para relajar el gluten. ¿Cómo damos forma a la pasta tras el periodo de reposo? Puedes usar una máquina de pasta para extender la masa y cortarla en las formas deseadas, como espaguetis o fettuccini. ¿Qué pasa si no tenemos una máquina de pasta? No te preocupes. Puedes extender la masa a mano y usar un cuchillo afilado para cortarla en tiras. ¿Cuánto tiempo debemos cocer la pasta fresca? La pasta fresca se cocina mucho más rápido que la pasta seca. Suele tardar entre 2 y 4 minutos en agua hirviendo con sal. ¿Cuáles son algunas opciones de salsa para acompañar la pasta casera? Puedes probar la salsa de tomate clásica, la cremosa salsa alfredo o una salsa simple de ajo y aceite de oliva. ¿Podemos guardar la pasta casera para usarla más tarde? Sí, puedes secar la pasta en una rejilla de secado o congelarla para futuras comidas. ¿Cuál es la mejor manera de cocinar la pasta casera congelada? Cocine la pasta congelada directamente de la congelada en agua hirviendo durante unos minutos más. Gracias por compartir el proceso, Ana. Me muero por hacer pasta fresca en casa. De nada, John. Disfruta de la satisfacción de la pasta casera. Vale la pena el esfuerzo. Lo haré, Ana. Disfrutemos de la cocina y saboreemos deliciosas comidas caseras. Lección 13. Planeando un viaje histórico. Me muero de ganas de sumergirme en la historia. Definitivamente deberíamos planificar un viaje. Me parece una idea fantástica. ¿Qué destinos históricos le interesan? Siempre he querido visitar Roma y explorar las antiguas ruinas romanas. Roma es una gran elección. El Coliseo y el Foro Romano son atracciones imperdibles. ¿Algún otro lugar histórico que recomiendes en Europa? Atenas, en Grecia, es otro destino fascinante con increíbles sitios históricos como la Acrópolis. ¿Qué pasa con los destinos históricos fuera de Europa? Egipto es rico en historia. Las pirámides de Gise y el Valle de los Reyes son sitios emblemáticos para explorar. Eso suena intrigante. ¿Qué tal los viajes históricos dentro de nuestro propio país? Washington, D.C. es un tesoro de historia con monumentos como el National Mall y los Museos Smithsonian. ¿Deberíamos considerar las visitas guiadas o explorar por nuestra cuenta? Depende del destino y de tus preferencias. Las visitas guiadas pueden proporcionar un conocimiento profundo, pero explorar por nuestra cuenta brinda flexibilidad. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo nuestro viaje histórico? Investiga de antemano la importancia histórica de cada sitio y considera la posibilidad de contratar guías locales para obtener información más detallada. ¿Hay alguna época del año en particular que sea mejor para viajes históricos? Es ideal para evitar las temporadas altas de turismo y disfrutar de una experiencia más cómoda. Comprueba si hay temporadas intermedias o periodos de baja actividad. ¿Qué debemos empacar para un viaje histórico? Zapatos cómodos para caminar, ropa ligera y no olvides una cámara para capturar los recuerdos. ¿Hay alguna costumbre cultural o etiqueta que debamos conocer? Investigue las costumbres locales y muestre respeto por los sitios históricos siguiendo las reglas o pautas específicas. ¿Cómo podemos hacer que nuestro viaje histórico sea más educativo y atractivo? Visite museos, asista a recreaciones históricas y participe en las experiencias interactivas que se ofrecen en los sitios. Gracias por todas estas valiosas ideas, Anna. Me entusiasma planificar nuestra aventura histórica. De nada, John. Emprendamos un viaje en el tiempo y descubramos las maravillas de la historia. Estoy de acuerdo, Anna. Brindemos por experiencias enriquecedoras y por la emoción de explorar el pasado. Lección 14. Explorando los autos eléctricos. La gama de coches eléctricos parece impresionante. ¿Son bastante asequibles en comparación con los coches tradicionales? Sí, los coches eléctricos se han vuelto más asequibles en los últimos años, especialmente con incentivos gubernamentales y créditos fiscales. ¿Qué distancia pueden recorrer normalmente los coches eléctricos con una sola carga? La autonomía varía según el modelo, pero muchos coches eléctricos pueden viajar más de 200 millas con una carga completa. ¿Hay suficientes estaciones de carga disponibles para viajes de larga distancia? La infraestructura de carga se está expandiendo rápidamente y ahora hay muchas estaciones de carga a lo largo de las principales autopistas y áreas urbanas. ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar un coche eléctrico? Los tiempos de carga varían según el tipo de cargador. Los cargadores rápidos pueden proporcionar una carga del 80% en aproximadamente 30 minutos a una hora. ¿Hay diferentes tipos de cargadores disponibles? Sí, hay cargadores de nivel 1 que utilizan una toma doméstica estándar, cargadores de nivel 2 para la instalación doméstica y cargadores de corriente continua rápidos para uso público. ¿Se pueden cargar los coches eléctricos en casa? Absolutamente. La mayoría de los propietarios de automóviles eléctricos cargan sus vehículos en casa con un cargador de nivel 2 que requiere una instalación profesional. ¿Hay diferencias de mantenimiento entre los coches eléctricos y los tradicionales? Los automóviles eléctricos tienen menos piezas móviles, por lo que generalmente requieren menos mantenimiento en comparación con los automóviles tradicionales con motor de combustión interna. ¿Qué pasa con el costo de la electricidad frente a la gasolina? Los automóviles eléctricos suelen ser más baratos de cargar que los de gasolina, ya que el costo de la electricidad es generalmente más bajo que los precios de la gasolina. ¿Hay algún incentivo gubernamental para la compra de coches eléctricos? Sí, muchos gobiernos ofrecen incentivos como créditos fiscales, reembolsos y descuentos en las tasas de registro para fomentar la adopción de automóviles eléctricos. ¿Qué hay del impacto medioambiental de los coches eléctricos? Los coches eléctricos producen cero emisiones en el tubo de escape, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Pueden los coches eléctricos ser tan potentes como los coches tradicionales? Los coches eléctricos pueden ofrecer una aceleración y un rendimiento impresionantes, con una entrega instantánea del par del motor eléctrico. ¿Hay diferentes tipos de coches eléctricos disponibles? Sí, puedes encontrar coches totalmente eléctricos, coches híbridos enchufables que combinan energía eléctrica y de gasolina, y coches eléctricos de autonomía extendida. ¿Cuál es la vida útil de la batería de un coche eléctrico? La vida útil de la batería de un automóvil eléctrico varía, pero la mayoría de los fabricantes ofrecen garantías que cubren la degradación durante un cierto número de años o millas. ¿Hay algún inconveniente en tener un coche eléctrico? La infraestructura de carga limitada en algunas áreas y el costo inicial más alto en comparación con los automóviles tradicionales son factores a tener en cuenta. Gracias por toda la información, Anna. Los coches eléctricos ciertamente parecen una opción viable. De nada, John. Los coches eléctricos han recorrido un largo camino y ofrecen muchos beneficios tanto para el medio ambiente como para el bolsillo. Estoy de acuerdo, Anna. Exploremos el mundo de los coches eléctricos y tomemos una decisión informada. Lección 15. Viajes y seguridad en los cajeros automáticos. Estoy planeando un viaje al extranjero. ¿Es seguro usar cajeros automáticos en otros países? Por lo general, usar los cajeros automáticos es seguro, pero es importante tomar algunas precauciones para proteger su información financiera. ¿Cuáles son algunos consejos para usar los cajeros automáticos de manera segura mientras viaja? Informe a su banco sobre sus planes de viaje para que no marquen sus transacciones como sospechosas mientras esté en el extranjero. ¿Debo usar los cajeros automáticos ubicados dentro de los bancos o en lugares públicos? Por lo general, es más seguro usar los cajeros automáticos ubicados dentro de los bancos, ya que están monitoreados y es menos probable que se manipulen. ¿Hay algún signo de manipulación que deba tener en cuenta? Sí, compruebe si hay algún accesorio suelto o inusual en el lector de tarjetas o el teclado y cúbrase la mano al introducir el pin. ¿Qué pasa con el uso de cajeros automáticos en áreas concurridas? Tenga cuidado al usar los cajeros automáticos en lugares concurridos, ya que puede haber un mayor riesgo de que alguien intente robar su información. ¿Debo evitar usar los cajeros automáticos por la noche? Si es posible, es mejor usar los cajeros automáticos durante el día, cuando hay más personas alrededor y mejor visibilidad. ¿Hay alguna alternativa al uso de los cajeros automáticos para acceder al dinero mientras viaja? Considere llevar una combinación de efectivo y usar una tarjeta de viaje prepagada, que puede ser una opción más segura para administrar sus gastos. ¿Qué debo hacer si mi tarjeta se atasca en el cajero automático? No dejes el cajero automático desatendido. Ponte en contacto con tu banco de inmediato e infórmale sobre la situación. ¿Debo llevar un registro de mis transacciones en cajeros automáticos mientras viajo? Sí, es una buena idea llevar un registro de tus retiros en cajeros automáticos y controlar tu cuenta para detectar cualquier transacción no autorizada. ¿Es recomendable utilizar una red Wi-Fi pública para acceder a mi cuenta bancaria en un cajero automático? ¿Puedo usar mi tarjeta de débito para hacer compras mientras viajo? Sí, puedes usar tu tarjeta de débito para compras, pero ten cuidado y úsala solo en establecimientos acreditados. ¿Qué pasa si pierdo o me roban mi tarjeta de débito mientras viajo? Ponte en contacto con tu banco de inmediato para denunciar la pérdida o el robo. Pueden ayudarte a bloquear la tarjeta y a emitir una nueva. Gracias por el valioso consejo, Anna. Me aseguraré de tener en cuenta estos consejos durante mi viaje. De nada, John. Mantente alerta y disfruta de tus viajes con tranquilidad. Lo haré, Anna. Brindemos aventuras seguras y sin preocupaciones por todo el mundo. Lección 16. Descubriendo destinos de viaje Siempre me sorprende la variedad de destinos de viaje. ¿Cómo sueles encontrar información sobre ellos, Anna? Hay varias formas de investigar los destinos de viaje. Con frecuencia utilizo una combinación de recursos en línea, guías y recomendaciones de amigos. ¿Qué recursos en línea le parecen más útiles? Confío en sitios web de viajes como TripAdvisor y Lonely Planet para obtener opiniones, recomendaciones e información sobre atracciones y alojamientos. Sí, las opiniones y valoraciones generadas por los usuarios me parecen especialmente valiosas para hacerme una idea de qué esperar de un destino. ¿Qué hay de las plataformas de redes sociales? ¿Las usas como inspiración para viajar? Absolutamente. Las plataformas de redes sociales como Instagram y Pinterest son excelentes para encontrar fotografías impresionantes e inspirarse en las experiencias de otros viajeros. ¿Qué pasa con los blogs de viajes? ¿Te parecen útiles? Sí, los blogs de viajes pueden proporcionar información detallada, experiencias personales y consejos prácticos sobre varios destinos, lo que me parece muy útil. ¿Tienes algún bloguero o sitio web de viajes favorito que sigas? Tengo algunos blogueros de viajes de referencia cuyo estilo de escritura y recomendaciones me gustan. Siempre es bueno encontrar fuentes que se ajusten a tus preferencias. ¿Qué hay de las guías? ¿Sigues usándolas en la era digital? Las guías pueden seguir siendo útiles, especialmente si prefieres tener un recurso tangible con mapas, información local e itinerario sugeridos. ¿Hay algún editor de guías específico que recomiende? Lonely Planet, Raph Guides y Fodor son reconocidas editoriales que ofrecen guías completas y confiables para diferentes destinos. ¿Tiene en cuenta las recomendaciones de amigos y familiares a la hora de elegir un destino de viaje? Absolutamente. Las recomendaciones personales pueden tener un valor incalculable, ya que obtienes información de personas de confianza que tienen experiencia de primera mano. ¿Hay alguna otra fuente en la que confíe para obtener información sobre viajes? Los foros de viajes y las comunidades en línea, donde otros viajeros comparten sus experiencias y responden preguntas, también pueden ser una excelente fuente de información. ¿Qué hay de las agencias de viajes? ¿Los consulta alguna vez para obtener recomendaciones de destinos? Si bien la mayoría de las veces planifico mis viajes de forma independiente, las agencias de viajes pueden ser útiles, especialmente si buscas asesoramiento especializado o planificas itinerarios complejos. ¿Tienes algún consejo para alguien que está empezando a buscar destinos de viaje? Empieza por explorar diferentes destinos en línea, lee blogs de viajes y busca inspiración. Luego, redúzcalo en función de tus intereses y preferencias. Gracias por compartir tus métodos de búsqueda de viajes, Ana. Tengo muchas ganas de empezar a planificar mi próxima aventura. De nada, John. Disfruta del viaje descubriendo nuevos destinos y creando recuerdos inolvidables. Lo haré, Ana. Brindemos por la alegría de explorar y la emoción de descubrir nuevos horizontes. Lección 17. Pinceles sintéticos para acuarelas. He oído que los pinceles sintéticos son asequibles y funcionan bien para acuarelas. ¿Funcionan tanto para acuarelas como para otros medios? Sí, los pinceles sintéticos son versátiles y se pueden usar con varios medios, como acuarelas, acrílicos y guasch. ¿Los pinceles sintéticos son tan buenos como los cepillos de pelo natural para acuarelas? Si bien los cepillos naturales para el cabello tienen sus propias cualidades únicas, los pinceles sintéticos han avanzado mucho y pueden proporcionar excelentes resultados para las acuarelas. ¿Qué hace que los pinceles sintéticos sean una buena opción para acuarelas? Los pinceles sintéticos son conocidos por su capacidad para retener bien el agua y los pigmentos, lo que permite realizar pinceladas suaves y controladas en la pintura de acuarela. ¿Hay diferentes tipos de pinceles sintéticos para acuarelas? Sí, hay varias formas y tamaños disponibles, como pinceles redondos, planos y afilados, cada uno adecuado para diferentes técnicas y efectos. ¿Cómo se comparan los cepillos sintéticos en términos de durabilidad? Los cepillos sintéticos son generalmente más duraderos que los cepillos naturales, ya que son menos propensos a dañarse con el agua y los solventes. ¿Pueden los cepillos sintéticos imitar la suavidad de los cepillos naturales para el cabello? Si bien es posible que los cepillos sintéticos no tengan la suavidad exacta de los cepillos naturales para el cabello, algunos cepillos sintéticos de alta calidad pueden igualarse en términos de rendimiento. ¿Los cepillos sintéticos requieren algún cuidado o limpieza especial? Los cepillos sintéticos son más fáciles de limpiar que los cepillos naturales para el cabello. Simplemente enjuáguelos bien con agua y jabón suave después de cada uso. ¿Puedes recomendarme alguna marca o serie específica de pinceles sintéticos para acuarelas? Algunas marcas populares de pinceles de acuarelas sintéticos son Princeton, Skoda Versatile y Da Vinci Cosmotop Spin. ¿Hay opciones económicas para cepillos sintéticos? Sí, hay juegos de pinceles sintéticos asequibles de varias marcas, lo que los hace accesibles para artistas con un presupuesto limitado. ¿Los principiantes pueden usar pinceles sintéticos para acuarelas? Absolutamente. Los cepillos sintéticos son una excelente opción para los principiantes, ya que ofrecen un buen rendimiento sin el precio más alto de los cepillos naturales para el cabello. ¿Hay alguna limitación en el uso de pinceles sintéticos para acuarelas? Es posible que los pinceles sintéticos no retengan tanta agua como los cepillos naturales para el cabello, lo que puede afectar a ciertas técnicas, como la pintura húmeda sobre húmeda. Sin embargo, siguen funcionando bien para la mayoría de las técnicas de acuarela. ¿Pueden los artistas lograr detalles finos con pinceles sintéticos? Sí, los pinceles sintéticos se pueden utilizar para detalles finos en la pintura de acuarela. Busca pinceles con punta puntiaguda o intenta usar un pincel delineador. Gracias por compartir tus conocimientos sobre pinceles sintéticos para acuarelas, Anna. Tengo muchas ganas de probarlos en mi próxima pintura. De nada, John. Disfruta explorando la versatilidad de los pinceles sintéticos y diviértete con tus creaciones de acuarela. Lo haré, Anna. Brindemos por la alegría de pintar y las infinitas posibilidades de expresión artística. Lección 18. Compartir pasatiempos e intereses. Quería preguntarte, Anna, ¿cuáles son algunos de tus pasatiempos e intereses? Disfruto de una variedad de pasatiempos. Me encanta pintar, leer, trabajar en el jardín y explorar nuevas rutas de senderismo. Eso suena maravilloso. También comparto algunos de esos intereses. Por cierto, ¿tienes algún otro pasatiempo que no hayas mencionado? Sí, también me gusta cocinar y probar nuevas recetas. Es una salida creativa para mí y me parece bastante relajante. Cocinar es un pasatiempo fantástico. ¿Qué tipo de cocina te gusta más cocinar? Me gusta especialmente la cocina mediterránea. Los ingredientes frescos y los sabores vibrantes siempre me inspiran en la cocina. Es estupendo oír eso. También soy fan de la comida mediterránea. ¿Tienes algún plato favorito que te guste cocinar? Una de mis favoritas es la pasta casera con una salsa de tomate sencilla y albahaca fresca. Es un clásico que nunca deja de satisfacer. La pasta casera suena deliciosa. Tendré que intentar prepararla alguna vez. ¿Hay otros pasatiempos o intereses que te gustaría compartir? También tengo un gran interés por la fotografía. Me gusta capturar momentos y explorar diferentes perspectivas a través del objetivo. La fotografía es una forma maravillosa de expresar creatividad y capturar recuerdos. ¿Tienes un tema favorito para fotografiar? La naturaleza y los paisajes son mis temas favoritos. Hay tanta belleza en el mundo y me encanta capturarla a través de la fotografía. La fotografía de la naturaleza puede ser realmente cautivadora. ¿Alguna vez exhibiste tus fotografías o consideraste compartirlas en línea? Todavía no he exhibido mi trabajo, pero comparto algunas de mis fotografías favoritas en plataformas de redes sociales como Instagram. Eso es fantástico. Me aseguraré de ver tus fotografías en Instagram. ¿Hay algún otro pasatiempo o interés que quieras mencionar? También disfruto de las prácticas de yoga y mindfulness. Me ayudan a encontrar el equilibrio, la relajación y la paz interior en mi vida diaria. El yoga y la atención plena son prácticas maravillosas tanto para el cuerpo como para la mente. ¿Tienes alguna postura de yoga o técnica de atención plena favorita? La postura de la montaña y la meditación de la bondad amorosa me parecen particularmente beneficiosas. Me ayudan a sentirme con los pies en la tierra y a cultivar la compasión. Son opciones estupendas. Tendré que incorporarlos a mi propia rutina. Gracias por compartir tus aficiones e intereses, Anna. De nada, John. Siempre es bueno conectarse por pasiones compartidas. También espero aprender más sobre tus pasatiempos. Del mismo modo, Anna. Brindemos por la alegría de perseguir nuestros intereses y encontrar satisfacción en nuestros pasatiempos. Lección 19. Explorando la naturaleza. Me muero de ganas de explorar la naturaleza. El aire fresco, los hermosos paisajes y el sentido de la aventura me entusiasman. Yo tampoco. Estar en la naturaleza es rejuvenecedor. Nos permite desconectarnos del ajetreo de la vida y apreciar las maravillas que nos rodean. Absolutamente. Tengo muchas ganas de caminar por los senderos, descubrir joyas ocultas y sumergirme en la serenidad de la naturaleza. Va a ser una experiencia maravillosa. Ya me imagino las impresionantes vistas y los sonidos de los pájaros cantando en los árboles. La naturaleza tiene una manera de recordarnos su belleza y de recordarnos que debemos ir más despacio y apreciar las alegrías simples. Agradezco esta oportunidad. La naturaleza tiene una forma de basarnos y poner las cosas en perspectiva. Estoy agradecido de compartir esta experiencia contigo, John. He empacado mi cámara y me muero de ganas de capturar la esencia de nuestra aventura al aire libre. La naturaleza nos proporciona una inspiración infinita. Me emociona ver tus fotografías y presenciar la magia de la naturaleza a través de tu lente. Tendremos una historia visual que apreciar. La naturaleza tiene mucho que ofrecer. Montañas majestuosas, lagos tranquilos y una flora vibrante. Es un lienzo de belleza en constante cambio. Estoy de acuerdo. Seremos testigos de primera mano de las maravillas de la naturaleza y será un recordatorio de lo increíble que es realmente nuestro planeta. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo en la naturaleza, abrazando la paz que brinda y conectándonos con los elementos que nos rodean. Absolutamente. Haremos senderismo, respiraremos aire fresco y sentiremos el sol en la piel. Es una oportunidad para recargar energías y encontrar la armonía en el abrazo de la naturaleza. La naturaleza tiene una forma de nutrir nuestras almas y rejuvenecer nuestros espíritus. Estoy agradecido por esta oportunidad de sumergirnos en su abrazo. No podría haberlo dicho mejor. Emprendamos esta aventura, abramos nuestros corazones a las maravillas de la naturaleza y creemos recuerdos que durarán toda la vida. Lección 20. Planificación de un viaje de senderismo. Los senderos panorámicos suenan perfectos. Tengo muchas ganas de embarcarme en un viaje de senderismo. Será una forma estupenda de conectar con la naturaleza. Absolutamente. Explorar senderos pintorescos nos permite presenciar la belleza del aire libre y desafiarnos físicamente. Definitivamente. Ahora, averigüemos cómo podemos llegar a esos senderos. ¿Tienes alguna sugerencia sobre el transporte? Podríamos conducir hasta el comienzo del sendero si está a una distancia razonable. De lo contrario, podríamos considerar el transporte público o compartir el automóvil con amigos. Buen argumento. Conducir nos proporcionaría más flexibilidad, especialmente si queremos explorar varios senderos o quedarnos durante un periodo prolongado. Además, tener nuestro propio vehículo nos permite llevar todo el equipo necesario, como mochilas, botas de montaña y equipo de campamento. Eso es cierto. Tendremos que asegurarnos de tener el equipo y los suministros adecuados para el viaje. ¿Qué más debemos tener en cuenta al planificar? ¿Es importante investigar los senderos con anticipación, incluido su nivel de dificultad, longitud y cualquier permiso o tarifa requerida? Absolutamente. Queremos elegir senderos que se alineen con nuestra experiencia de senderismo y capacidades físicas. La seguridad siempre debe ser una prioridad. Además, debemos comprobar el pronóstico del tiempo y empacar en consecuencia. La ropa en capas, el protector solar y el repelente de insectos son esenciales. Buena idea. Estar preparados para las diversas condiciones climáticas garantizará que tengamos una experiencia de senderismo cómoda y agradable. También debemos informar a alguien sobre nuestros planes de senderismo, incluido el sendero en el que estaremos y el tiempo estimado de regreso, por motivos de seguridad. Estupenda idea. Es esencial tener a alguien al tanto de nuestro paradero en caso de cualquier situación inesperada. Por último, no olvidemos llevar suficiente agua y bocadillos para mantenernos hidratados y con energía durante nuestras caminatas. Absolutamente. La hidratación y la nutrición son cruciales para mantener nuestros niveles de energía y disfrutar al máximo de los senderos. Con todas estas consideraciones en mente, estaremos bien preparados para embarcarnos en nuestra aventura de senderismo y aprovechar al máximo los pintorescos senderos. No podría estar más de acuerdo. Planifiquemos nuestra ruta, reunamos nuestro equipo y preparémonos para un viaje inolvidable a través de las maravillas de la naturaleza. Después de la entrevista, es importante enviar un correo electrónico de seguimiento. Demuestra profesionalismo y gratitud por la oportunidad. Absolutamente. Enviar un correo electrónico breve y detallado puede dejar una impresión positiva en el entrevistador y mantenerte al tanto de su atención. ¿Qué debemos incluir en el correo electrónico? ¿Algún consejo sobre cómo estructurarlo de forma eficaz? Empieza expresando gratitud por la entrevista y agradeciendo al entrevistador por su tiempo y consideración. Eso tiene sentido. Mostrar aprecio es una forma educada de reconocer el esfuerzo que el entrevistador puso en el proceso. Luego, menciona brevemente algo específico de la entrevista que te haya llamado la atención o que te haya impresionado. Demuestra que estuviste atento. Buen argumento. Hacer referencia a un punto de discusión en particular demuestra su compromiso y su interés genuino en el puesto. Luego, reitere su entusiasmo por el puesto y su confianza en su capacidad para contribuir a la empresa o organización. Por último, cierra el correo electrónico expresando tu continuo interés en la oportunidad y tu disposición a proporcionar cualquier información adicional si es necesario. Terminar con una nota positiva y dejar la puerta abierta para una mayor comunicación es una buena forma de terminar el correo electrónico. Exactamente. Mantenga el correo electrónico conciso, profesional y sin errores. Revísalo antes de enviarlo para garantizar su claridad y corrección. La atención a los detalles es crucial. Un correo electrónico bien elaborado y sin errores se refleja positivamente en tus habilidades de comunicación. Y no olvides dirigirte al entrevistador por su nombre y utilizar un saludo profesional, como «Sinceramente» o «Saludos cordiales». Usar la etiqueta adecuada y mantener un tono profesional en todo el correo electrónico es importante para dejar una impresión duradera. Una vez que hayas revisado todo, pulsa el botón de «Enviar» y espera pacientemente una respuesta. El seguimiento demuestra tu naturaleza proactiva. Esperar con paciencia es fundamental. Es importante darle tiempo al entrevistador para procesar la información y tomar una decisión. Y recuerda, aunque no consigas el trabajo, mantener una actitud positiva y profesional puede conducir a oportunidades futuras. Eso es cierto. La creación de redes y la creación de relaciones positivas en la industria pueden abrir puertas a nuevas posibilidades. Por lo tanto, redactemos ese correo electrónico de seguimiento, asegurándonos de que refleje nuestra gratitud, entusiasmo y profesionalismo. De acuerdo. Al enviar un correo electrónico bien elaborado, dejaremos una impresión positiva y aumentaremos nuestras posibilidades de éxito. Lección 22. Preparación de fiestas y compra de zapatos. Para la fiesta, tenemos que asegurarnos de que estamos bien preparados. ¿Has pensado en lo que te vas a poner? Absolutamente. Ya he elegido un vestido, pero estoy buscando zapatos nuevos para completar el atuendo. Esa es una buena idea. El par de zapatos adecuado puede realzar todo tu look. ¿Qué tipo de zapatos estás buscando? Estoy pensando en algo elegante y cómodo. Quizá un par de tacones con los que pueda bailar sin sacrificar la comodidad. La comodidad es clave, especialmente si vas a estar de pie la mayor parte de la noche. ¿Has pensado en buscar tacones con plantillas acolchadas? Sí, definitivamente. Las plantillas acolchadas proporcionarían una mayor comodidad y me ayudarían a disfrutar de la fiesta sin ninguna molestia. ¿Qué hay del estilo y el color? ¿Quieres algo que combine con tu vestido o algo que destaque? Quiero algo que complemente mi vestido, preferiblemente en un color neutro como el negro o el nude. También será versátil para eventos futuros. Los colores neutros son una opción segura. Suelen ir bien con diferentes atuendos. ¿Has visitado alguna tienda o boutique en línea? Sí, he estado navegando en Internet y leyendo reseñas para encontrar una tienda de buena reputación con una buena selección. Quiero asegurarme de comprar zapatos de calidad. Es un enfoque inteligente. Leer las reseñas puede darte una idea de la comodidad y durabilidad del zapato. ¿Has tenido suerte hasta ahora? He encontrado un par de opciones que parecen prometedoras. Probablemente pediré algunos pares para probarme y ver cuál me queda mejor. Probarlos es crucial. Es importante asegurarse de que los zapatos le queden bien y brinden el soporte adecuado para los pies. Absolutamente. Los zapatos mal ajustados pueden causar molestias e incluso provocar problemas en los pies. Quiero evitarlo a toda costa. Una vez que encuentres el par perfecto, no olvides ponértelos un poco antes de la fiesta para que sean más cómodos de llevar. Buen argumento. Me aseguraré de llevarlos en casa durante periodos cortos para acostumbrarme a ellos y evitar sorpresas en la fiesta. Es un enfoque inteligente. Es mejor estar preparado y cómodo que tener problemas con unas zapatillas nuevas durante el evento. Definitivamente. Quiero disfrutar de la fiesta al máximo sin distracciones. Encontrar el par de zapatos adecuado es una parte importante de eso. Estoy seguro de que encontrarás el par perfecto. Tu atuendo estará completo y estarás lista para pasar un buen rato en la fiesta. Gracias por tu apoyo, John. Estoy emocionada de encontrar los zapatos ideales y poder bailar toda la noche. De nada, Anna. Me muero de ganas de verte bien vestida y divirtiéndote. Será una noche memorable para los dos. Lección 23. Explorando a pie. Descubriendo joyas ocultas. Estoy de acuerdo. Explorar a pie permite descubrir callejones escondidos y lugares encantadores que podríamos perdernos al conducir. Absolutamente. Caminar nos da la oportunidad de reducir la velocidad, observar nuestro entorno y tropezar con lugares únicos. Es fascinante lo mucho que podemos descubrir simplemente dando un agradable paseo por nuestro barrio o por una nueva ciudad. Me encanta encontrarme con pintorescos cafés, boutiques locales o hermosos parques que de otro modo no habría notado. Es como embarcarse en una mini aventura. Cada rincón ofrece la posibilidad de crear una agradable sorpresa o una joya escondida. Y no se trata solo de los destinos. El viaje en sí mismo se vuelve agradable, ya que incluye las vistas, los sonidos y la atmósfera. Eso es cierto. Caminar nos permite sumergirnos en la cultura local y sentir una conexión más fuerte con el lugar. Además, es una excelente manera de mantenerse activo e incorporar el ejercicio a nuestra rutina diaria sin que parezca una tarea. Caminar es un ejercicio de bajo impacto que beneficia nuestro bienestar físico y mental. Es una situación en la que todos ganan. Y también es ecológico. Al elegir explorar a pie, reducimos nuestra huella de carbono y contribuimos a un medio ambiente más ecológico. Absolutamente. Es un paso pequeño pero significativo hacia una vida sostenible y hacia una mayor conciencia de nuestro impacto. En el planeta. También me parece que caminar abre oportunidades para interacciones espontáneas con los lugareños y otros peatones. Conocer gente nueva y entablar conversaciones puede añadir una capa adicional de riqueza a nuestras exploraciones. Y no olvidemos las oportunidades de fotografía. Caminar nos permite capturar momentos y perspectivas únicos. Eso es cierto. Cada paso presenta una nueva escena digna de ser fotografiada. Ya se trate de una arquitectura impresionante o de una calle pintoresca. Entonces, ¿planeamos un día para explorar nuestro vecindario a pie y ver qué tesoros escondidos podemos descubrir juntos? Me parece una idea maravillosa. Separemos un día para pasear, abrazar lo desconocido y crear recuerdos duraderos. Me muero de ganas de ver qué sorpresas nos esperan. Brindemos por el placer de explorar a pie y descubrir joyas ocultas. Gracias por eso, Anna. Dejemos que nuestros pies nos guíen al embarcarnos en esta aventura de descubrimiento y aprecio. Lección 24. Un día productivo por delante. De hecho, parece que nos espera un día productivo. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes alguna tarea u objetivo específico para hoy? Sí, tengo una lista de tareas que quiero realizar. Primero, tengo que terminar un informe de trabajo y enviárselo a mi supervisor. Eso es importante. Una vez que complete el informe, tendrá una sensación de logro y podrá concentrarse en otras tareas. Exactamente. Después de eso, planeo organizar mi bandeja de entrada y responder a los correos electrónicos pendientes. Es hora de despejar el desorden y estar al tanto de todo. Buena idea. Una bandeja de entrada limpia y organizada ayuda a mejorar la productividad y garantiza que no te pierdas ningún mensaje importante. Luego, quiero dedicar algo de tiempo a investigar y recopilar información para un próximo proyecto. Requiere una preparación minuciosa. La investigación es esencial para un proyecto bien ejecutado. Tómate tu tiempo para recopilar información valiosa y tomar decisiones informadas. También tengo el objetivo personal de leer al menos un capítulo del libro que quería terminar. Es una forma de relajarse e invertir en el crecimiento personal. Es un gran hábito. La lectura ofrece estimulación mental, amplía el conocimiento y proporciona un descanso de nuestras rutinas diarias. Por último, quiero hacer una breve sesión de entrenamiento. Cuidar nuestra salud física es tan importante como nuestras tareas laborales. Absolutamente. El ejercicio aumenta los niveles de energía, reduce el estrés y mejora el bienestar general. Es una inversión de tiempo que vale la pena. Así que ese es mi plan para el día. Parece mucho, pero con una gestión adecuada del tiempo, creo que puedo lograrlo. Se trata de priorizar y mantener la concentración. Divide tus tareas en partes manejables y progresarás de manera constante. Hoy quiero finalizar una presentación para una próxima reunión y preparar algunos puntos clave para una llamada. A un cliente. Esas parecen tareas importantes que requieren atención a los detalles y una comunicación eficaz. En efecto, además, tengo previsto revisar y actualizar mi lista de tareas pendientes para asegurarme de que voy por buen camino con los proyectos en curso. Una lista de tareas pendientes bien mantenida es una herramienta valiosa para mantenerse organizado y priorizar las tareas. Ayuda a evitar que cosas importantes pasen desapercibidas. Por último, quiero dedicar un tiempo a intercambiar ideas nuevas para un proyecto creativo en el que he estado trabajando. Es una oportunidad para explorar nuevas perspectivas. Eso suena emocionante. Las sesiones de intercambio de ideas pueden despertar la creatividad y conducir a soluciones innovadoras. Espero que sea un día satisfactorio y productivo. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo y logremos nuestras metas. De acuerdo. Brindemos por un día exitoso de logros y crecimiento personal. Comencemos con nuestras tareas y hagámoslas realidad. Por supuesto, Anna. Que nuestros esfuerzos de hoy nos acerquen a nuestros objetivos y preparen el camino para futuros logros. Arte 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 arte. Vamos a hacer un